¡Suscríbete al canal! 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 a Nyx, que en Nyx tampoco tengo sus estigmas ni nada así que bueno, algo me vamos haciendo me podría haber tocado un estigma de Benares que no tuviese pero bueno a ver, chicos siguiente siguiente más materiales, bueno en este caso oro le chegoo, siguiente más oro siguiente vale, más oro siguiente, gente madre mía, esos cristales como van bajando y aquí no toca nada le chegoo más materiales siguiente más cosicas le chegoo vale, en plan me toca arma de Silly me toca la arma de Mei que es por el que venía, pero bueno pero bueno vale pero se lo puedo poner a Star Trek Nish o a mi otra Silly no tengo la Silly a la que le pertenecería en sí este arma pero bueno se lo puedo poner a Nish por ejemplo ponerle algo porque no tiene arma en condiciones que estoy tirando en el banner de Silly o en el banner de la Mei es que no, eh no, gente me está tocando más cosas para Silly que para Mei y podría tocar lo de la arma de mí es que así no se puede así no se puede la gente así no se puede siguiente let's go todo la suerte que tuve con Kiana se me ha ido con Kiana gente ya no ya F F en el chat F en el chat gente nada más oro oro a manta sí que me está tocando otra cosa no pero oro vamos los materiales let's check out de manera, gente no me va a tocar nada, eh ni siquiera no estima en condiciones porque me ha tocado y me ha tocado uno y ese ya lo tenía ni siquiera estima en condiciones así no se puede me está tocando mierdas, gente pero no tiene nada que ver con el baño no, ¿por qué quisiste Mari? no, ¿por qué gastaste tus cristales tontamente? no te tocó nada de Mei es una petarda estas cosas no las hagáis, gente piensen usen la mente no como la Mari liata chimengüencha que se van a quedar sin cristales para nada pues nada, gente F F en el chat F en el chat no me va a tocar ni papipas no, gente no ya no me toca nada F en el chat ay mierda y me toca me tocan dos armas este se parece a esa pero no, esta no es la de Mei esta es la para la Shadow tío, esta ya la tengo me cago en la leche y me tocan dos armas y me toca la de Silly y la de la Mei Shadow es que no, gente F F en el chat no, tío no 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 se puede no se puede Físima Físima gente me están tocando armas que bueno pues vale pero F en el chat no, no se puede estigma ay ay ni siquiera me toca me toca un estigma de va a tocar la lampo vale todo lo que tú quieras pero no me toca nada de Mei de la Mei que yo quiero eh es que flipa o sea la gente Físima o sea F en el chat F en el chat o sea ni un estigma de Mei que me toca repetido así que no me vale y y me tocan dos armas y una de siria y otra de otra vez así no se puede macho que F nada gente Físima 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 no, tío no me sabe nada pues nada última tira F F en el chat pues nada que F gente que F gente que F gente que Físima a ver gente si ya he estado haciendo misiones diarias participando así en el abismo y demás vale y he conseguido un poquito más de cristales vale aparte también de una tarjeta que he conseguido gratuitamente con el pase de batalla y todo vale así que vamos a hacer unas cuantas tiradillas vale a ver si podemos evitar usar mucho lo que es la Abisa Chan vale aparte comentar que tengo el mensual sabe pasa que bueno esto normalmente lo tengo vale estaríamos a 21 tiradas de lo que sería el asegurado vale como podéis ver este banner me ha salido muy mal vale nada que ver con el de Kiana que el de Kiana me fue bastante bien este todo lo contrario muy mal gente muy mal así que gente vamos a ver quitar a ver si hay suerte vale sigo vale materiales oro básicamente vale y nada a ver que pasa materiales siguiente siguiente más materiales siguiente estamos ya al 18 tiradas gente cuidado siguiente y nada optimas y materiales ok venga gente este el arma de Mei siempre siempre se me ha resistido vale llevo como un año intentando pillarla y de manera siempre se me resiste o siempre me pilla con los cristales insuficientes vale así que esta vez ya me he mosqueado y he dicho mira con que la tengo asegurada a las 17 tiradas se me va a quedar ahí digo pues va a ser que no así que lo más seguro es que nos queda nueve horas nos queda muy poco así que voy a intentar hacerme por ahí de algún modo he quemado bueno he quemado toda mi mi estamina gente ya no tengo más llevo quemado de estamina y de todo pero bueno esto si no voy a tener que usar un visachán por primera vez para conseguir un arma porque es que me da un poco de reparo haberlo quedado a tan pocas tiradas vale gente al final no me ha quedado otra que hacer uso de la visachán porque es que es un aliento de cuidado y toda la suerte que tiene con Kiana piensa que tengo Kiana y no tiene nada de suerte conmigo o sea ha sido una F tremenda de verdad y bueno he comprado la serie de cristales también por comprar cristales hay actualmente un evento de comprar cristales que por comprar también te regalan algunas tiradas de más y me regalaban una de esas tarjetas de focos así que me tengo y me ha tirado gratis y bueno primera tirada a ver que tal materiales siguiente esta ya serie con cristales vale oro siguiente estigma vale mira por lo menos un estigma de Benare la veis gente esta no la tengo vale por lo menos un estigma que no tengo ¿sabes? menos más menos más ya era hora ya era hora venga gente tenemos la más asegurada a las 14 a ver que tal a ver si nos sale vale si nos sale antes guay ¿sabes? vale más materiales lo sucio sería que nos saliese antes si no tendría que estar gastando todas las cantidades de cristales compro pero bueno a ver que tal vale oro la chico siguiente a las 12 tiradas aseguradas a ver que tal a ver si no tengo que llegar a las 12 vale más materiales encima siguiente vale le damos arma bien por fin por fin gente por fin joe a la a la tirada 11 ¿no? gente era la tirada 11 por fin se ha adignado a salir el arma joe pues al final hemos tenido que hacer unas 50 tiradas en total más o menos porque sí eran las 60 las aseguradas y no hemos quedado en la tirada él ha tirado 11 no ha salido el arma así es que eso cerca de 50 tiradas al final me he quedado con unos 2652 cristales de todo lo que tenía y de todo lo que como compré demás pero bueno y nada gente comentaros antes de irme que estas cosas os recomiendo que no las hagáis vale lo suyo es que administréis bien los cristales porque banner os interesa o no vale y tirar con cabeza no tiréis a lo loco pero bueno por lo menos ya tengo el arma de Mei y bueno ya está casi casi ultra equipada solo me queda una estima que eso ya más adentro conseguiré vale y nada si os ha gustado no me hagas nada y si os forman suscribirse y no vemos adiós